porque desgraciadamente murió la pasajera del taxista que también pues se lo comentábamos a través de WhatsApp y que ayer estuvo durante este accidente vial del Boulevard Rebollo a Costa y calle 91, esto en Gómez Palacio. Kirk nos tiene la información completa. Kirk, adelante, buenos días. Muy buenos días, Valeria. Hacemos contacto de nueva cuenta para presentarte esta desafortunada información. Como bien ya lo adelantabas, Valeria, fue la tarde de este jueves alrededor de las 6 de la tarde cuando personal de la clínica 51 del IMSS informó a las autoridades de la vicefiscalía en el estado de Durango sobre el deceso de la señora Guillermina Torres Cázares, de 42 años de edad. Persona que, como bien lo adelantabas, viajaba como copiloto en la unidad de taxi conducida por el señor Javier Vázquez, de 66 años de edad, quien como sabemos falleció en el lugar casi de manera instantánea luego de haberse impactado contra una camioneta en el Boulevard Rebollo a Costa de Gómez Palacio. Asimismo se informó que las causas del deceso de la mujer fueron por un traumatismo craneocefálico así como por los diferentes golpes que presentó a raíz de este aparatoso accidente donde, como lo comentaba el día de ayer, a los 66 años de edad, falleció Javier Vázquez y, bueno, posteriormente, horas más tarde, la señora Guillermina Torres Cázares, de quien se dijo era pareja sentimental del chofer de esta unidad de taxi, Valeria. Bueno, muy lamentable la noticia que, pues, una persona a quien le agradecemos nos hizo llegar a través de nuestra línea de WhatsApp y ya Kir Castillo se dio a la tarea de confirmar esta información con las autoridades correspondientes y sí, desgraciadamente, murió la pasajera del taxista que falleció el día de ayer pero ya en el Hospital 51 de Gómez Palacio. Muchas gracias, Kirk, por esta información y, pues, bueno, le mandamos nuestras condolencias a toda la familia y, pues, recuerde siempre salir con tiempo de casa cinco minutos, en verdad, que hacen la diferencia maneje con mucha precaución normalmente este tipo de accidentes, Kirk, siempre lo comentamos es por ir a alta velocidad porque se nos está haciendo tarde pero, mire, pudimos haber evitado este accidente si hubiéramos salido con tiempo de casa hubiéramos bajado la velocidad pero, bueno, ahora sí que el hubiera no existe y, desgraciadamente, dos personas perdieron la vida en este accidente en el Boulevard Rebollo Acosta y la calle México 91 en Gómez Palacio Muchas gracias, Kirk, y más adelante nos enlazamos nuevamente contigo Buenos días Continuamos al pendiente, Valeria Ocho de la mañana con dos minutos, 21 grados centígrados Nos vamos a una pausa comercial, pero continúe con nosotros que tenemos más información de Telediario Magutino Gracias por ver el video Gracias por ver el video